Nuestros campesinos, nuestros productores rurales, son muy importantes y vitales para el desarrollo económico, no solo de Medellín, sino del país. Nadie puede construir una agenda económica dándole la espalda a nuestros campesinos. Por eso hoy, en el día conmemorativo de ellos, queremos decirle a ustedes que cuentan con la Medellín Futuro. Tenemos una agenda muy ambiciosa para este segundo semestre. El Plan Agropecuario Municipal cuenta con más de 13 mil millones de pesos que serán invertidos para tener mayor calidad de vida, serán esas brechas de desigualdad social, combatir la pobreza y tener un gran plan de siembras, de choque, de reactivación económica para todos ustedes, a quienes los debemos todos. ¡Feliz día!